Hey Oh Oh Jack flow Es Dicen tengo flow Pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas Pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar Pero cada letra es copiada Dicen tener esto y el otro Y no tienen nada Dicen tengo flow Pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas Pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar Pero cada letra es copiada Dicen tener esto y el otro Y no tienen nada Voy a levantar mares Necesitan balsas Para que te subas tú y todas tus perras con falda A mi barco solamente entran los piratas Cáiganle, aquí comemos hurracas Las plumas a un lado van pa' la fogata Una pinche chela y mi pinche espada al lado Estoy listo pa' pelear cualquier guerra Matando hijos de perras Si te quedó el saco, ponte lo que te queda Un saludo a los que están conmigo Que levanten la mano con uno prendido Dicen tengo flow, pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas, pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar, pero cada letra es copiada Dicen tener esto y el otro y no tienen nada Dicen tengo flow, pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas, pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar, pero cada letra es copiada Dicen tener esto en otro y no tienen nada Dicen tengo flow pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar pero cada letra es copiada Dicen tener esto en otro y no tienen nada Dicen tengo flow pero tu flow me lo voy a tragar Dicen tengo líricas pero todas tus líricas son falsas Dicen rimar pero cada letra es copiada Dicen tener esto en otro y no tienen nada Dicen tener esto en otro y no tienen nada ¿Qué es eso? Dicen tener esto en la crema